Miren lo que ven en pantalla, es un oficial del Departamento de Policía de Aurora que enfrenta una demanda por fuerza excesiva después de que este video de las cámaras corporales de hace dos años, donde se le muestra golpeando a un hombre en la cara, se diera a conocer. Bueno, aunque los hechos ocurrieron el 20 de enero del 2021, cuando el Departamento de Policía de Aurora respondió a los informes de disturbio en un complejo de apartamentos de esta ciudad, fue hasta esta semana cuando se conoció sobre la demanda interpuesta por el afectado. Documentos policiales indican que Andrew Swain, de quien se decía estaba intoxicado, estaba golpeando la puerta de un apartamento, tocando la cámara del timbre y gritando que lo dejaran entrar en el momento cuando los policías pensaban que estaba perturbando la tranquilidad, pero realmente lo que no sabían es que el hombre vivía allí. Sin embargo, activistas se han pronunciado en contra de eso y dicen que las prácticas utilizadas por la policía, que según dice la uniformada, están justificadas, no son las más correctas. Pero para hablar sobre este caso, vamos de inmediato a hacer enlaces con el abogado especialista en estos temas, Benjamín de Golia. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Abogado, cuando usted ve este video, ¿qué piensa como especialista en el área? ¿Hay o no abuso de fuerza? ¿Y cuál es su comentario sobre el actuar de la policía de Aurora? Para mí, en ver ese video, no hay ninguna duda que hay fuerza excesiva. Y realmente es parte de un patrón de comportamiento que estamos viendo una vez tras otra aquí en la ciudad de Aurora. Los policías de Aurora están golpeando en la cara a una persona que realmente no está amenazando de ninguna manera. El uso de fuerza completamente excesiva. Y no es solamente en estos casos de matanzas, de asesinatos de personas inocentes, sino también estos casos en que vemos en este video un hombre inocente que fue golpeado en la cara. Y no hay ninguna razón por usar ese nivel de fuerza. Perfecto. Quiero dejar claro que nosotros también contactamos al departamento de policía de Aurora. Ahora, específicamente, el jefe de esta uniformada nos envió un comunicado que van a ver ustedes en pantalla, que les voy a traducir para que sepan cuál fue la respuesta. El incidente de uso de la fuerza al que se hace referencia en la denuncia civil presentada ocurrió hace más de dos años, el 20 de enero del 2021. El incidente fue capturado en varias cámaras corporales y fue debidamente documentado. Todas las pruebas de video, los informes fueron revisados por el departamento de policía de Aurora y se encontró que las acciones de nuestros oficiales estaban dentro de la política y la ley. Con un espíritu de transparencia, hemos publicado los videos e informes con los medios para que nuestra comunidad pueda hacer su propia evaluación. Debido al litigio pendiente, es decir, la demanda, el departamento no hará más comentarios sobre este caso. Abogado, cuando usted escucha la respuesta del jefe de policía, ¿qué piensa y qué le dice usted directamente? Pues, Carlos, es la respuesta que vemos en cada caso de fuerza excesiva. Yo creo que el jefe no tenga ninguna razón en decir que el uso de fuerza en ese caso fue justificado bajo la ley. La verdad es que las cortes aquí en Colorado han dicho que un golpeo en la cabeza de una persona se puede usar exclusivamente cuando el sospechoso está amenazando la vida de un policía o de otro. Entonces, para mí no había ninguna razón por usar, como dije, ese nivel de fuerza en golpear a la cabeza de este inocente. Y creo que es, como dije, la misma respuesta que hemos visto en cada de estos casos. Cada vez que hay un caso de fuerza excesiva en Aurora, los policías tratan de justificarlo y en este caso no hay ninguna justificación. Bien, muchísimas gracias. De esta manera creo que queda bastante clara la situación. Le hemos presentado todos los ángulos. El video que usted ha visto durante esta entrevista es precisamente capturado o grabado por las cámaras corporales de los uniformados de policía en Aurora. Yo soy Carlos Moreno reportando. Gracias por estar en nuestra sintonía.